Miren el becerro este, guapísimo que está allí, miren guapísimo, miren este, ya le gusta posar, miren cómo posa, miren cómo levanta su cabeza, mirenlo ahí, es esto, está posando allí, es que ahorita ya les vamos a echar para las moscas, a ver, tráelo, para echárselos en su lomo, pues los veo cómo se lo aplico, hola escandaloso, estás enojado o qué? Mucho, dice que está muy muy enojado conmigo, ¿por qué estás enojado conmigo? Pues nomás viene por ese becerro y me lo llevé, no me tardé nada, a ver, ¿por qué estás enojado? Ah, ya, este, ¿ya tomaste agua? ¿o todavía no? Sí, ah, qué bueno, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Ya tienes volteada tu tina? ¿Pero por qué la volteas? Tú eres el que la volteas, ah, anijo, ¿por qué te gusta voltear las cosas? A ver, vamos a ver el escandaloso, miren lo largo que está, ahí está, guapísimo, miren qué torazazo, la verdad, muy muy guapo, miren cómo baja su cabeza, cómo está allí. ¿Estás enojado mucho o poquito? Sí. Ah, un poquito, pues es que casi no te puedo venir a ver, tengo trabajo, hoy vino el doctor, tuve que atenderlo, tener ahí las vacas y todo ese rollo, y pues, ¿qué piensas que nada más quieres que esté nada más aquí contigo o qué? ¿no? No puedo, yo no puedo, no puedo estar nada más contigo, tengo otras cosas que hacer, tienes que aprender a estar un ratito aquí solito con los otros compañeros, ¿ok? Bueno, ya vaya que lo estás entendiendo, bueno, pues aquí los dejo con escandaloso, hermoso, chulo, precioso, mírenlo, ahí los dejo, saludos y bendiciones y mucho éxito aquí de parte de escandaloso, ¿verdad que sí? Dice que sí, sal y vale, ahí estamos con escandaloso, chulo, ahí está, ¿verdad que sí? Ahí están expandándose las moscas, mírenlo, sí, ahorita es que hace un calorón, por eso vamos a echarle, ahorita vamos a echarles algo en su lomo, para que las moscas ya no los molesten, ¿ok? Bueno, pues aquí los dejo con escandaloso, sí.